...nacidos en México, recorren una milla 316. Presentamos a los contendientes de esta carrera rumbo al clásico confraternidad. Número 1, Harrison. José Luis Campos. Número 2, Eclair. Javier Matías Barajas. Número 3, El Choco. José Ángel Ambrosio. Número 4, Río Fuerte. Silvio Amador Ruiz. Número 5, Huitlacoche. José Otega. Es la primera del programa rumbo al clásico confraternidad. ¡Arranca! Eclair se mueve en la primera posición. Pegado al río lo hace Harrison. Harrison por fuera, Río Fuerte, al igual que Huitlacoche. Están ya en la recta principal y mantiene ahora Harrison la batalla con Eclair. Se mueve en la tercera posición, Río Fuerte, más atrás, Huitlacoche. Y en el fondo, el Choco cruzan la meta por primera vez. Veinticuatro, tres quintos en el primer cuarto. Ya están atacando la curva del lago. Y es Harrison quien está dominando la carrera. Seguido por Eclair. En la tercera posición, Río Fuerte. Seguido por el Choco y en el fondo, Huitlacoche. El gran favorito de esta carrera rumbo al clásico confraternidad. Cuarenta y ocho, dos quintos en la media milla. Se mantiene la batalla adelante con Harrison y Eclair. Tercero, a tres largos de diferencia, está Río Fuerte. Más atrás, el Choco y Huitlacoche, que empieza a hacer su movimiento desde el fondo. Están terminando el recorrido en la recta trasera. Empiezan a tomar la curva. Y ahí están, cabeza a cabeza, peleando el hidrato Harrison. Pegado al riel con la monta de José Luis Campos. Y es ahora Eclair con Javier Matías Barajas, quien empieza a dominar la carrera. Están cerrando el recorrido en la curva. Aprieta el paso Huitlacoche, que viene desde atrás. Viene ya atacando en la recta final. Acelera el paso Huitlacoche con el panameño José Ortega. Es Huitlacoche quien empieza a dominar. Hace su movimiento también, Río Fuerte, que viene peleando la segunda posición. Se está yendo con claridad Huitlacoche. Responde como el gran favorito. Huitlacoche está consiguiendo la victoria. Cinco, cuatro, dos en la meta. Gran favorito rumbo al clásico con fraternidad. Ingresa al círculo de ganadores número cinco, Huitlacoche. Otro colado de cuatro años creó en México por Rancho San Jorge. Pertenece a la cuadra San Jorge. Entrena Fausto Gutiérrez. Montó José Ortega. Llegada cinco, cuatro, dos, tres. La carrera es oficial. En la segunda de esta tarde, el ejemplar número dos, ilegal, medio kilo. Número tres, puro corazón, medio kilo. Gracias por ver el video. Gracias.